Ok, Shalom Hice toda la lección anteriormente y apenas ahorita pues, hice la lección y no se grabó nada de audio, absolutamente nada de audio, entonces de nuevo, no hay que dejar que Satanás pare este mensaje Y no que ahora por esa razón estoy pensando si por el espíritu varios hermanos están peleando lo que estaba hablando Y básicamente en lo que estaba entrando la lección es de oración y de que hermanos no se sientan, no se sientan, como se dice, impíos No pienses que eres alguien impío, que eres un malvado solo porque a veces tienes dudas de ciertas cosas o quieres que el Señor haga algo para que tú veas que está contigo Ok, entonces primero de nuevo vamos a empezar con esta, este precepto Aquí que es el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17 Dice, orar sin cesar, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Jehová para nosotros en Jehová Shachamashiach No apagues el espíritu, no menosprecies las profecías, no apagues el espíritu Y como dijo Jehová Shachamashiach, el espíritu se pone, quiere, pero la carne es débil A veces queremos orar, queremos pedir ciertas cosas, pero la carne o Satanás hace que pienses No, no debo de orar por eso, porque no quiero que, lo que sea, como les dije Pienses que estás mal por queriendo orar eso, y tener, también en lo que estaba entrando era tener discreción, no discreción, es tener a ¿Cuál era esta palabra? Selakia Para poder distinguir, ok, distinguir y entre este a la definición y dice para preservar Selakia, que es que ando manejando y no ando en tránsito, so no aguanten conmigo Pero dice para percibir, ok, percibir, para percibir o reconocer la diferencia o distinción entre dos o más cosas Para con los ojos ver, dice para ver claramente, contemplar, para percibir racionalmente o comprender Distinguir, ok, porque hay muchas veces que el espíritu nos habla A veces cuando tienes ese sentimiento de que no, man, que el Señor no está conmigo O de que no, que no debo de orar eso, el espíritu te está diciendo, sí, man Sí está contigo el Señor, man, o sí debes de ponerte a orar Ponte a orar en esto, ponte a orar por el otro Y como dice la pastor Roja, hey, debemos de estar siempre orando Como decía ese precepto, man Pero como dijo el apóstol, no tiene que ser oraciones largas Oraciones donde siempre estás postrado de rodillas O tu cara hasta el suelo Porque yo recién entrando a la fe, yo pensé eso Cuando yo oro, tengo que cerrar los ojos Tengo que inclarme y no bajar la cabeza No, man Muchas veces es Hablando con Yaobasham, Yaobashay No, hablando con él Y teniendo esa relación Esto es Filipenses Capítulo 1 Y versículo 9 Dice Y esta es mi oración Que vuestro amor Abunde aún más en conocimiento Y en todo Discernimiento Discernimiento Y esa es la palabra adecuada Discernimiento Dice Para que apruebes lo mejor A fin de que seas sinceros E irrepensibles En el día de Mashiach Llenos del fruto de justicia Fruto que viene por medio de Yaobashay A Mashiach Para gloria y alabanza de Yaobashay Ok Pero para que tengamos que Discernimiento Porque tenemos que distinguir Esa palabra discernimiento Y distinguir Y no Son sinónimos Porque tenemos que entender Comprender Cuando es el espíritu que nos está hablando Y cuando es la carne Y hablé de una situación Que me pasó Y lo que recientemente Yo tuve que ir A Florida Y no tuve que salir De la ciudad Me fui para Florida Pero antes De que yo me fuera El espíritu me dijo Hey Ponte a orar Sobre tu hija Dale una bendición Antes que te vayas Es exactamente Lo que hice Me dije No sabes que Eso es el espíritu De Yaobashay 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 Y todo Que ya me fui Y en lo que yo estaba allá Mi madre Que la estaba cuidando En ese tiempo Y no Alguien venía Bueno Ella venía manejando Y había alguien Que venía en sentido contrario Y la chocaron Y la ven Quedó completamente Completamente Vergueada Se chingó Ya no sirvió La ven Empezó A aventar humo Todo Estaba mal Estaba mal Bien mal Pero gracias a Yaobashay Que todos estaban bien Y mi madre Dijo que Ella Tu hija Como que si nada Hubiera pasado Ella no No le dolió Nada No se asustó Ella estaba Tranquila Fue mi madre Que se asustó Más Y yo dije Hey man Eso es Yahawabasham Yahawashay ¿Por qué? Porque sus ángeles Están con ella Yo oré Sobre ella Y yo sé Que el Señor Está protegiéndola Y eso fue También una muestra Que el Señor Estaba conmigo El Señor Me escuchó Entonces hay que saber En ciertos instantes Porque quizás No va a ser eso Que pase Pero puede haber Ciertas cosas Que vamos a pasar Que pueden ser Este Piedras de tropiezo En el fe En la fe O puede ser Cosas que nos afectan Donde ya no estamos Produciendo igual O no nos sentimos Confiados en el espíritu Y no No te sientes Como que Perteneces Y a veces Uno tiene que orar No tenemos que orar Que se nos dé Más fe Que se nos dé Discernimiento Como dice la escritura Y había hablado Con un familiar Que me estaba explicando Ciertas cosas Y dijo Man pero Es que no sé Me siento mal Orando Pidiendo Que el señor Demuestre Que está conmigo Porque siento Como que si le estuviera Pidiendo un Hace cuenta Como un Truco Truco de magia O Que va a pensar Que no creo Y en eso Me dijo el espíritu No man Y sabes que Esa es una lección Me dijo el espíritu Esa es una lección Porque hay hermanos Allá Que tienen ese Pensamiento En su cabeza Donde quieren Saber que el señor Está con ellos Porque les va a traer Un consuelo A su espíritu Pero se sienten Como que están En la mal Por orar Eso Y no Entonces Lo que se me vino A la mente Es lo que ven En la pantalla Una Una Cuenta De las escrituras Algo que pasó En el libro De jueces Con Gedeon Y Gedeon Era un hombre Valiente Un hombre Amado Respetado Era un gran Hombre Valiente Y él es un gran Ejemplo Y me acuerdo Que el apóstol Rambla Me dijo Cuando yo estaba Cuando él nos vino A visitar Y estábamos caminando Me contó de esto Y me dijo Hay veces Que uno se siente así Que uno se siente Que el señor No está contigo Que eso Que el otro Pero me acuerdo De Gedeon Yo a veces Siento que yo soy Gedeon Creo que me dijo Y todo fue El espíritu Entonces de ahí Vamos a agarrar Esa cuenta Que es el libro De jueces Capítulo 6 Y versículo Versículo 36 Dice Pero dijo Pero Gedeon Dijo A Yehawah Si has de liberar Israel Por mi mano Como has dicho Como has dicho ¿Por qué? Porque el señor Ya le había dicho Ya le había prometido Hey mira Yo voy a hacer Un milagro Yo voy a liberar Israel Por medio de tu mano Por tu mano Voy a hacerlo El señor ya le dijo Entonces Por qué ¿Por qué Gedeon Dijo esto? Dice He aquí Yo pondré Dice He aquí Que yo pondré Un vellón De lana En la era Si el rocío Está solo En el vellón Y toda la tierra Queda seca Entonces sabré Que librarás A Israel Por mi mano Como has dicho Entonces Le está diciendo Y uno Voy a ponerlo Como en un término Más básico Para que entiendan Dijo Señor Si es cierto Que tú vas a hacer Lo que me has dicho Voy a poner Haz de cuenta Una cobija En el piso Y en la mañana Que amanece Ya ves Que el césped Está mojadito Con agua Dice Haz Haz que Que solo Esté mojado La cobija Y que todo El piso Esté seco Entonces Yo sabré Que si Si lo vas a hacer Y por primer valor Así De que tú lo lees Puedes decir No pues Dudaba Dudó el Señor No pensó Que lo iba a hacer Hasta podrás Leer esto Si yo leo Si alguien lee esto A lo mejor Dice No pues Él es un impío No cree Como que el Señor Le dijo eso Y no le creyó Como que le va a pedir Que muestre Que si es cierto Pero este Era un hombre Del Señor Ok Y dice Y aconteció así Que cuando se levantó Muy de mañana Exprimió el vellón La cobija Dice Y sacó De el rocío Una taza llena de agua Pero Gedeón Dijo a Yahawa No se encienda Tu ira contra mí Permite que hable Una vez más Solo probaré Una vez más Con el vellón Entonces le dijo Señor No te enojes Conmigo Pero deja Hablo un poquito Deja Digo de nuevo Y hazme otra cosa ¿Por qué? Porque él tuvo Una duda Porque él estaba En la carne Igual que nosotros Y esto es lo que nos pasa A veces tú dices Man el Señor Está conmigo Señor está conmigo Y a veces el Señor Te muestra ciertas cosas Como en el campamento Ayer Se nos presentaron Las carretas Vimos las carretas Del Señor Que estaban pasando Vimos como tres Tres o cuatro Vimos Pero a veces aún Hey acuérdense De Israel Que tan rápido Si no se olvidan De ciertas cosas O you know Cosas así Entonces aún Aún viendo ciertas cosas Uno dice Man Enseñame que estás conmigo Y ves Una placa Que dice 144 O ves un signo En el frío En el periférico Que dice Solo confía O Dios está contigo Y unas diferentes cosas Que tú los lees Y dices Man El Señor Si está conmigo Es el espíritu Que me hizo ver eso Porque hay una escritura Que dice ¿Cómo está escrita? Déjala La búsqueda Volada Selakia Contemeth Ok Dice Siracides Capítulo 19 Y versículo 1 Dice Un hombre trabajador Que está entregado A la embriaguez No será rico Y el que contiene Cosas pequeñas Caerá poco a poco Ok Y se contiene ¿Verdad? Pero deja ver Si lo pongo en el inglés Y lo traduzco acá Aguantenme O sabes que Deja agarrar La etimología Contem Ok No traduce Pero dice Contem Dice Y el significado De esa palabra Dice Despreciar Considerar Algo O alguien Como de pequeño Valor Leve Despreciar Algo Se te hace Algo leve Se te hace Algo de poco Valor Y no cuando Pasan ciertas Cosas Entonces dice Que Que el que Ve Cosas pequeñas Que el señor Hace de poca Valor Caerá poco A poco ¿Por qué? Porque Cuando el señor Demuestra esas cosas Es algo grande Y son para Para aumentar Nuestra fe Para darnos Ese valor De que Mira el señor Si está Conmigo Voy a seguir Si está Conmigo Me demuestra Día a día Que está Conmigo Cada Cada día El señor Nos enseña Que está Con nosotros Hermanos Cada día El señor Habla Nos habla A nosotros Pero tenemos Que tener Ojos Para ver Y oídos Para escuchar Puede ser Por medio De alguien Que ves En la calle Que te dice Algo Como les Dije Un símbolo O un Anuncio Que vean En la calle O en tráfico Que es el señor Hablando contigo Él les dije A los hermanos Aquí Cuando yo estoy Manejando Y veo placas Haz de cuenta Si veo una placa Que dice Ponle que Ponle que La placa Diga E X 1 0 2 1 Entonces voy A ir a Éxodo 10 Y 21 Y ojalá Entiendan Lo que estoy Diciendo O si veo Una placa Que dice D 8 1 5 Entonces voy A ir al libro De Daniel Capítulo 8 Y versículo 15 Cosas así Y cuando lees Ciertas cosas Y dices Man Shit Eso es exactamente Lo que tenía Que escuchar El señor Está conmigo Pero no es Para pensar Que eres Una persona Mala O que Estás mal Por pedir Que el señor Demuestre eso Entonces de nuevo Brincamos al libro De jueces Capítulo 6 Y versículo 39 Otra vez Dice Pero Gedeón Dijo Yajahua No se Encienda tu ira Contra mí Permite que Hable Una vez Más Solo Probaré Una vez Más Con el Bellón Por favor Que solo El Bellón Quede Seco Y que el Rocío Este Sobre Todo El Yajua Que quede Bien Seca Yajua Lo hizo Así Aquella noche Sucedió Que solo El Bellón Quedó Seco Y que El Rocío Estuvo Sobre Todo El Suelo Y el Señor Lo hizo Porque el Señor Estaba Con Gedeón Ahora si Hay escrituras Que dicen Cuando hablaba De Yajua Que A veces Se molestaba O Decía Man Por Que No Tienen Esa Fe Pero Es Porque Él Quiere Que Tengamos Esa Fe Quiere Que Tengamos Confianza En Yajua 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 Quieren Que Tengamos Confianza Que Tengamos Fe Que Creamos Que Tengamos Celo Y Valor Eso Les Agrade Pero Si Ocupa Que Nosotros Oremos Que Se Nos De Esa Fe Porque Se Van A Enojar Y No Piensa De Un Hijo Tú Tú Lo Quieres Ayudar Pero Estás Esperando A Que Te Pide Ayuda Tú Quieres Que Él Llegue O Que Él Haga Algo Y No Lo Está Haciendo Y Pero Quieres Que Que Venga Y Te Pregunte Para Ayudarlo Eso Te Va A A A A Y Es Exactamente Lo Mismo Con La Fe Hay Una Cuenta En El Evangelio Donde Alguien Alguien Dijo Señor Yo Creo Yo Sé Yo Tengo Fe Yo Creo Que Tú Puedes Hacer Este Milagro Creo Que Era De Sanar Su Hijo Pero Dijo El Señor Solo Ayúdame Con Mis Dudas Ayúdame Donde Me Falta Fe Veces Que Nos Pasa No Debes De Pensar Eso No Me Pasa A Mí Que Yo Soy No Eso Es Orgullo A Todos Nos Pasa Si Le Pasó A Gedeon Le Pasó Ese Hombre Y Le Pasó A Pedro En El Evangelio Pedro Vio A Yehawashai Caminando Sobre La Faz Del Agua Y Le Dijo Señor Señor Si Eres Tú Deja Que Yo Venga A Ti Y Que Yo También Camine Sobre La Faz Del Agua Y Yehawashai Le Dijo Si Ven Ven Y Empezó A Hacerlo Empezó A Caminar Sobre La Faz Pero En El Momento Donde Él No Estaba Viendo Yehawashai Y Empezó A Ver Las Olas Y Las Diferentes Cosas Empezó A Dudar Y Se Empezó A Hundir Porque Le Faltaba Dudó Pero Dice Que De Inmediato Estaba Y Y Para Ayudarlo Entonces A veces Tenemos Que Pedir Señales Hermanos Tenemos Que Pedir Que El Señor Nos Aumente Nuestra Fe Que Nos De Muestras Para Aumentar Nuestra Fe Que Demuestre Que Que Enseñe Que Está Con Nosotros Si Eres Un Hermano Que Batalla Eso En su Cabeza Ojalá Y Esto Te Vuelo Y No Debemos De Orar Esas Cosas Y Debemos De Siempre Orar Pero Espero Que Haya Significante Esto Toda Honra Gloria Y Alabanza Sea Dada Doble Honor A Los Apóstoles Y Los Ancianos De La Gran Piedra Molino Hasta La Próxima Vez Shalom One